¡Bien! Vete arriba ¡Voy! ¡Happy! ¡Happy! ¿No está puesto nuestro servidor? ¿Canto está ahí en la escuadra? ¿Alfa? ¿Dijolú? ¡Ché! ¡Tanto contacto! ¡Para están al 100%! ¡Aaah! Y se ríe ¿Cómo? ¿Estás en Alfa? ¿Te digo una variatura? ¡Ah! Ya, vale ¡Bien! ¡Falta alguien! ¡Silencio! ¡Falta alguien! ¡Nos vamos! ¡Dale Ruben! ¡Vamonos! ¡Con calma! Javier, Royal Bumeniki que son rusos de los más brígidos, así que tiro la cabeza nomás en el pecho no sirve ¡Copeado! ¡Copeado! Los que los escucharon son rusos ¡Ni del pil! ¡Antibala! Esos tienen antibalas con una placa de acero que no la pasáis ni con el mejor fusil pero no se que... Tienen su piel hecha de antibalas ¡Hola! No, en la cabeza como les estoy diciendo ¡Yo vi eso! ¡Yo vi eso! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Está más duro de lo que yo creía! Chocó la moneta roja delante Chocó la moneta roja delante ¡Ah! Se comió mucha masa marina que había allá atrás No, era... No, era... Buscó algo que la... Ese es que el campo tiró Ya empezó, hombre Sí, como de llegar acá, sí Sí No, debería ser por ser camino a la pista No, porque ese es el personaje ¿Hm? Sí, el palo TP pónganse para caída porque va a ser en el aire Si mueren, si mueren Vale, vale El palo TP va a ser en el aéreo Por si acaso, pónganse para caída para morir ¡Oh! Si morí... ¿Todo de nuevo? Me pongo las que tengo por... Pre-definida, ¿no? Bueno, pueden tirar tú, Javi ¿Por qué voy a tomar ahora? Me están llamando... Dale, no prometo nada A ver, ¿dónde es Charlie? ¿Pero por qué cruzaste por allá? Si era por detrás... Saca el... ¿Cómo se te ocurre ponerla? De frente Hay que caer en el... Para lavarle a uno, se puede ir a la bandera Abajo Oh, weón Weón Ya, chicos Los héroes formados en la derecha del avión Eh... ¿Podemos abordar la orden al tiro para ahorrar tiempo? Si Abordo en el tiro no me Javi, no prometo nada Que pasen todo el Missile Channel 1 Que pasen todo el Missile Channel 1 Javi 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 Mi acuerdo no es médico, ¿puedo saturar igual? Estoy de practicante, pero bueno ¿Qué tengo? No se olviden de segundo el mando Y tercero y cuarto por rango Atencia adelante, rojo Cuando estén adentro del avión, necesito que se cambien al Missile Channel Javi Dale, voy adelante Eh... Aguarde Javier lo que te dije, porfa Del segundo el mando por rango y todo Para que estén clarito la cuestión Me anden preguntando Voy a prender el motor ahora, estoy pasando bajo la gris Estoy buscando la guardia por donde subirme Eh... ¿Donde se tiene la puerta? Al para arriba No me da la interacción, men No me da la puerta No me da la puerta ¿La adicional de mando cuál sería a vuestra casa? 40 40 Intercom 1 Conforme Adicional a check Yep ¿Puedo hacer una puerta para que la intercom 1 no sea la solo la rango o hay que votar en por la rango? 5-5 ¿Ves como a hablar aparte? Ah... ¿Como? ¿Como? No, ahora ¿Falta alguien, chiquillo? Alfa, todo arriba No, ahora, pero... Bravo Ah... ¿Copi? Estamos todos arriba No te entiendo bien, no te escucho ¿Se vieron todos? ¿Te acuerdas? Si, afirma, estamos todos arriba ¿Quieres que te manejes la rampa? ¿Quieres que te manejes la rampa? Si, estoy en la estuola Estoy en la estuola monofocale, así que sigan ¿Mono, sí? No está arriba Lo ocupamos en la estuola de la frontera Se ve así Hay alguien de alguna escuadra, están moviendo por la rampa, por si acaso Ponte en gritarme, no te escucho, bien, bien Ponte en gritarme, no te escucho, bien, bien Te copio Copy, le van a poner un TP aéreo y se tiran sobre la LZ También tiene que ver No te escucho, bien, bien A larga distancia, pero se notan las luzes o se notan las ruedas Ponte en gritarme, no te escucho, bien, bien no te escucho cines por radio no, te escucho susurrando a ver, te voy a subir al máximo estamos llegando caro te tengo mas 10 ¿cuanto esta la cuota? ya estamos a poco de llegar caro voy a abrir la rampa chiquillos y cuando este la luz verde saltan copiado dame la luz, dime cuando ya deberíamos dale luz guarda luz guarda salta 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 dale yo tambien voy a saltar no me tiras no me tiras no se puede no me dejas salir no me tiras apretas 2 veces y no me da la pudo y no me da la pudo Tiene que ir en el rachino Ya me tiré pero tengo que abrir al tiro porque estoy super lejos Ya me tiré pero estoy super lejos Si, estoy en eso En la base quedaron dos más que hay que ponerle el TP It's hot, me tiré pero estoy en el rachino Pero, ya me tiré pero el avión Lá en la base quedó en la base Hable que van a despedir No me tocó en la base No me tocó en la base No me tocó en el rachino No me tocó en la base No me tocó en esta base Esto se llevó a la base No me tocó en la base No te tocó en la base En la base Gracias por ver el video 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 Copiado ¿Te acerco o no te acerco? No, 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 si yo estoy arriba ya Ellos te callan encima del puerto Los cabros están en el Z No sé si me den el aire para el Z No sé si me den el aire para el Z Venga cerca del Z No sé si me den el aire para el Z Se acerco No sé si me den el aire para la TN Dime un segundo Javier, voy a llegar Ahora si Javier, dime Ok, me pregunta Price a que escuadra se asigna ¿Quién tiene menos? ¿Cuántos tienes tú Javier? ¿Cuántos tienes tú Royal? Mantén un poco Mando aquí, Bravo, me copia Sí, copia Informo, punto objetivo, sin presencia aquí, lo único que usted ve es una jambe con las luces prendidas ¿Qué va a tener? Suben a la zona, mantenga, o sea, suben con las bajas cuadras Sí, Bravo, copiado ¿Javi? ¿Mine? Ah, ya Se apagaron las luces, culean los strobos infrarrojos, duran re poco, tenemos que hacer la corte Sí, sí estaban subiendo No, 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 lo que yo puse en la misa Ah Precaución al subir, ojo con las minas Copia Copia ¿Me alcanzáis, o qué? No, no, no Ya Voy subiendo yo también ¿Rápida, mando? Yo también voy subiendo solo por la Zureko, el Javi está ocupando poco Copia Nosotros estamos subiendo mi escuadra de Alpha, estamos avanzando por la zona de Boscada Verde Copia, veo una escuadra que está abajo conversando Hola, hola 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 Hola, hola ¿Estáis perdidos? ¿Estáis solo? ¿Cómo? ¿Estáis solo o voy a ir con tu escuadra? No, no, punto mi escuadra Vale No, 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 no me encanta No, 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 no me asco No, no me asco No me asco No me asco alfa acercándose al punto alfa ingresando hacia el recinto mando copi, ojo con las cables, trampa, cualquier cosa, con cuidado copiado, le digo a Solis que haga limpieza en caso de que venga a la zona eres fuerte, copi copi, estoy llegando a 50 metros de la Hombie Bravo que alfa aquí Bravo, entrando en el sector sur de la base copiado alfa entrando, bravo, en cuidado alfa entrando, bravo, en cuidado Royal Sur Whiskey, Noreco, cubran el, como se llama, el Javier en la zona de 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 la zona tomen los puestos de vigilancia algunos los demás separan un binomio que vaya revisando casa por casa en busca de ninguna información copiado alfa a ver como, de qué tal lejos que eran los que saltaron conmigo Bruno para mando, barra c Te copio Apolo, ¿qué es cuadrama uno? Te digo alterno Oigan, ¿el oso qué está haciendo? Roya, Javier, ¿quiénes tienen menos? Oye, ¿de quién es el oso? De Alfa, Ser Integro, Braismar, no, ahora somos ocho en total Mandándome bien Roya, ¿cuántas horas son tú? Guatini en segundo piso Copy Ahí es, el oso está la chucha Chuta Literalmente está al lado de contacto Bruno, ¿dónde estás tú? Eh, estoy llegando al complejo Desde Alfa, Alfa, Alfa Sería hasta las 200 metros Dale, aquí arriba te vienes a la escuadra del Royal Un recibió Un arroyo Un arroyo Recibió Dale, ¿podríamos separar una tercera escuadra? ¿Cuándo es que lleguen? ¿Quién podemos mandar a la tercera? 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 Algo tiene que ver aquí que nos sirve Yo igual voy a ir a buscar Vamos a buscar la tercera ¿Dónde está el Royal? ¿Quién podemos mandar a la tercera? ¿Se puede subir a la tercera? ¿A la tercera? ¿A la tercera? Toma la lava Diego Que no pueda porque es con la barra espaciadora y en manos alta ¿Hay información? No puedo tomarla Ya lo puedo Ya lo tomo Ya lo tomo Estoy tomando Estoy tomando Cuidado ¿Qué dice? Nos atacaron de la nada Mataron a la mayoría Pero a los que los capturaron Se los llevaron a un campamento cercano Ya sé cuál Me dejaron acá porque estaba muy herido Y me trae que trumidismo que se quedara Pero no alcanzaré el único adicional que me acuerdo Que siga las luces ¿Lo ayudamos? Nos atacaron de la nada Ah, lo mismo No, ya Sigamos las luces No, murió No, lo mató Dale A ver El campamento más cercano es el Martin FB Apolo Oye, las luces ¿Qué luces? Estoy acá A ver Apolo Ah Yo vi una luces Es lo que venía para acá Yo vi una luces ¿Dónde? Están en dirección Sierra Whisky Las podéis ver desde... Un poco más allá A ver, puedo enganchar Con IR Son luces de IR Eso es lo que viene ¿Me copió Royal? ¿Me copió Royal? Eh... RPT que está hablando con Concha ¿Dónde están Price? En el tercer piso ¿Mantengo posición? Sí Martina, Martina Un poco más allá Estoy en el tercer piso No puedo Mantengan la producción Esa El... Sal Whisky Un poco Ya chiquiño Javier toma la línea 1 Royal la 2 Comienzan a andar Wifi 270, los quiero todos por el lado izquierdo Ok, bajamos Javier Dime No, perdón, cambio Royal, entras desde el norte, un poquito más del N-Eco Cuidado Que buen problema, se va a hacerse más sin la alción que... Comienzan a tombo 1 entonces, manto Ehh, afirmativo Ojo como les digo en el piso Cuidado con las trampas y prepárense para combate cercano porque puede que lleguen de cualquier lado Tombo 300 Royal una vez que esté cerca de la posición defiende hacia el Martin FB República Criar Es de vuelta El Javier toma rumbo 300 ¡Hola! ¿Cómo vas? Y este tal nivel No, oye, vos te te pegaste, no te tiraste en paraca Yo? ¿Cómo que no? Jajaja, ahí venías Jajaja, ahí venías Jajaja Un turbante we Son mas turbantes Que se me dice hoy día Jajaja Me si va con ACA La última vez que vi a alguien con ACA, lo echaron Es un AK, es un RK95 Gracias Paul, usted sabe la diferencia Es un AK, no mentira Un finlandesa De Alpha para mando me informa que cerca de las zonas de la IR había presencia enemiga Igual se desconoce si es verdad o no Y cambio de planes chiquillo Sigan la IR, no se salgan del camino de IR porque pueden haber mil al costado De AlphaCop Javier toma la punta La semana pasada me reclamaron porque vos se pusieron muchas minas Y ahora estáis diciendo que hay minas ¿Querís que haya minas? ¿En serio? No, pero por si caso, si por algo pusieron la IR No las pongáis Nooo, es que ya tenia muchos Habla como la había ideado Alguna vez que ganemos Siempre nos sale todo mal Se van a ganar Mandole informa que cerca del camino de IR hay un enemigo Nos vamos a tener en mira Es una escuadra Copiado Copiado Fuego de discreción Ojo con el entorno Si ¿Tenemos permitido batir o esperamos? Afirmativo, si tienen silenciado ocúpelo Si no tienen silenciado habrá fortuna No hay drama ¿Por qué no vienen silenciados? En la polo la mancha otra vez ¿Por qué confundir? ¿Por qué? ¿Vamos? ¿Vamos? Ahí está, lo encontré, por fin encontré mi vida así Y... Un mal Jajaja Le pasa al pibe Oye, pero lo que te decía, me preguntaste respecto al video El... Bueno, ahí... Se siente la voz del cuervo Si, lo van a agarrar por el video Pero de por si se... Está buena, si, está buena, está buenísima Y el otro es que el cuervo dice Únate, únate ¿Cómo va a ser? Pero viste que lo que es Únate ¿Qué? ¿Están abriendo fuego? Si ¿Vamos? Ya le voy a jugar Ya me voy a jugar ¡Vamos, Javi! ¿Qué? ¿Me voló una copia? Si Ya, estaba haciendo un testeo de... de radio Lo escucho a tiras ¿Qué fue esa explosión? De alfa, desconozco Volando con a ti Epa ¿También? De alfa, solamente yo herido y estamos avanzando en escuadra por lo menos Dejaste este botón atrás, dejaste este botón atrás ¿Royal? Ningún herido... mando... ... y... ... y... ... y... Dale, la explosión, ¿no sabe lo que fue? Es que no deje atrás, ¿eh? Era el mío Dale ¿A quién está pasando? ¿Y dónde está el UR de este? Se partieron ¿Y qué? ¿Qué? ¿Eso es un reto? No empecemos por favor Jajaja 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 Va Hunter El Hamster Tienen que pillar el Rotten Vale, se perdieron más los IR, ¿cierto? Porque si pesas web se apagan a cada Rotten No, requiero, si siguen Ah, pero hasta donde tenemos que ir es como el segundo a segundo este tío El problema es que yo no tengo ni gas, ni una agua con esta Ya no Voy a revisar, voy a cubrir aquí Mientras sigas viendo en tu cara Mientras sigas escuchando tu voz Mientras sigas escuchando tu voz Ya Se entra en la espuma Vamos, te sigo Dime No, no, no Vale, siguen nomás Lleguen hasta el muro más que tengan cerca de ustedes Lleguen también hasta esa parte Después siguen poniéndolo ya Royal Javier, ingresen con toda la escuadra al sector Dejen gente cubriendo perímetro amplio 200 metros alejado Debra, copiado Copiado, entonces entren nomás chicos A ver, comenzar a hacer limpieza a poco Cuidado me cruzo Esta bonita la noche Apolo No empecemos La noche esta estrellada Y te digo algo Estas muy silencioso Estas muy silencioso Nooooo, ya empezamos Un día voy a hacer la misión Yo y voy a que Me desquitar de todas las que me hacen Y mandamos Happy a cargo Ya que nunca va a cargo Siempre me la hacen cuando voy yo Nooooo Apolo, la semioficial siguiente la haces tu Y Happy va a ir a cargo Jajaja Mina, lo menos que haber Como siempre yo Tienen que poner que se pongan a defusar Y una Y dos montadas al otro lado Claro Y en paracaídas Y cuando aterrizan en un campo minado Tienen que defusarlo Para desembarcar Para desembarcar con un bote Van a aterrizar con un bote Claro Y después tienen que salir en helicóptero Defusando el helicóptero Que el también está con trampa La tortuguita Tengo aliado Ya, línea, línea, sepárense Ya está ¿Vale, formación? ¿Vale, formación? Formaciones, chiquillos, formaciones Dieres de martes Dieres de miércoles Dieres de miércoles Dieres de miércoles ¿Roy el toco a la derecha? El lunes, el sábado tengo El sábado tengo alerta Ya, ya sé lo que voy a entrenar el próximo rato Ya sé lo que voy a entrenar el próximo rato ¿Vale, agüita? Tengo que tomarme la pastilla Formaciones, chiquillos No hacen formaciones ¿Me hacía algo? ¿Me hacía algo? No, pensé que me estabais hablando el happy No, no, yo estoy viendo mi rollo de empaque Me estaba tomando mi remedio Chuta, chuta No, no, no Más aquí, Braw y Pullmo ¿Encuentra algún elemento aliado dentro del Falcon? Eeeh, que yo sepa... No, pero no entren a los locos Usa Flash, lo ganiste Dpg. Dpg, dpg Oh, maldito, voy a ponerle plasma Despejen 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 Qué mía, chido Listo Asensio, suéltalo y estabilízalo Voy al tiro, estoy atendiendo a Esteliz Lo voy a mover hacia allá Asensio lo está actualizando Informo, me llevo al viaje allá, está limpio, ¿cierto? No, ya murió No, ya murió ¿O no? No, no, está bien Me sale meter en bolsa cadáver De a poco, cabrón, de a poco Me sale meter en bolsa cadáver Digo está bien Digo está mal Me estaba metiendo sangre Recién Dale, le voy a meter el brazo que estaba el gato Eh, que tiene evolución Volví, ¿dónde están? Vale, besita sangre Hola Hola El agujero El agujero Aquí bravo, solicito que todos los elementos aliados Se cobran ¿Te encargáis de Diego Apolo? Yo veo, más IR Te pongo cerula Eh, trata de valértela sin marcador Porque tenemos en el piso también Tijero Hay alguien, al lado de nosotros Hay gente aquí que estaría Oye, está terrible, que no es la noche, no sé qué hueá Joder, pero están muriendo solos Puta la hueá, me molesta Es que no se va a moverse, hueá ¿Por qué? Es que la guerra es cut Es que la guerra es cut Qué terrible, hueá Mando a cuatro personas juntos Y mueren los cuatro, hueá Cómo es imposible esa mierda, hueá Price Murió Price Murió Price Dios mío Me corta un ejército con el nuevo armado del lunes Y el nuevo está disponiendo los turnos desde 10 de la mañana Hasta la mañana Me guardé algo, a ver, vías aéreas Francia Los doy, ven Jajo, clause Hay 100 Jajo Esto no es en un punto médico tu, mas atras hola estan mas adelante si estan mas adelante aqui bravo el galpon es punto medico galpon punto medico para todos, marcalo y que todos vayan para alla tenemos que buscar información por lo que tengo entendido si, marcalo en el mapa te copio no me fijes si recupero pulso a la derecha hay uno te lo voy a dejar con las vías listas ya tiene pulso hasta eso no me viste vivo porque ya le quitan el mapa no, voy a desportar el Diego esta listo ya a que tal el paniquete lo vas a saturar vale pese de bodega de lata estamos con apolo y... y dame tu cuenta, Javier, cuantos tenis muertos tengo al ladrerío aqui 3, 4, 4 necesito ayuda urgente, ladrerío donde aqui? se morir, se morir, se morir mas adelante tu ayuda ayuda esta no esta yo oh no esta aqui bravo para mando informo que... esta príncipe de autopsia yo no se si en verdad esta muerto o esta vivo no si, era imposible se murio murio, ruta ya ya, organi... Javier, esperate, reorganiza la cuestión primero dale los que estan vivos, justalo en este sector no, dale Royal, los tuyos organizalo en el sector de la cuestión médico y mirando hacia el... norwiski de bravo recibido el pibe? el pibe? pibe? arriba dale dime fue tu pistola? si mi pistola porque sono muy fuerte si, se escucho en afganistan me estoy buyando nope el paselo a el palo por los asustos jajaja esta marcado justo por lo que logro ver si asustó el palito Mira, se ven paracaídas cayendo en el cielo Nota la cuestión Andan corriendo por todos lados Ya pues chiquillos, dejen de correr por todos lados Javier al lado que te dije porfa Y el rollo al otro lado Y ese otro que anda corriendo por todos lados Fuera del rollo, marca abrigo y agarrillo chiquillos Dale, está caído bolsacazo Dale, sí, marca abrigo y agarrillo chiquillos ¿Será liado a los que están arriba o...? ¿Para que caigan a esa altura? ¿Concha está bien? Ya Está bien ¿Qué onda los demás van llegando? Dale, chico ¿Y el Royal? Ah, polo, el Royal cayó ¿Cayó de muerto o qué? No, está impaciente Dale, ¿tú está ahí agarrándose? Para que no se refugien todos ahí Dale, Pacheco ¿Dime? Este es tu punto, voy a tener que defenderlo Organiza toda la gente Así que yo no lo había hecho Y el Javier ¿Dónde está Javier? Alfa, para mando el informo Estamos marcando posiciones de enemigo ¿Qué enemigo? Alfa, para mando el informo Wazzini mató al pibe Vamos a colarlo Negativo Negativo No mientras, hombre Los demás manténgan atrás Los demás manténgan atrás Los demás manténgan atrás Trátalo, trátalo aquí, yo te curo Sí, sí Oh, le dio Sí, sí Le pegó bastante Tío, vamos a poner No, con eso ¿Vite ni? ¿El atrás tuyo? Me decido rápido Urgente Urgente Vamos plasma, para que no se muera Lo tenemos para la caja ¿Le van a colocar 1000 de plasma? 1000 de plasma 1000 de plasma ¿Le van a colocar 1000 de salino? Eh... El Wazzini le estaba disparando Sigan vendándose Eso que era enemigo El Wazzini Lo vio, lo vio con Lo vio con Esa cosa que tiene en la cabeza El pibe y bueno Aquí dice Pues si te ves los hombres que te dije Afirmo Sí, están ahí Están ahí Ah, Apolo Te estaba avisando Que el Pride se exporteó La zona del siguiente punto El 20 Fox Dale Organiza un grupo de Tres personas O cuatro personas Que vayan a echar una mirada A unos 200 o 300 metros Que se adelanten Y que se mantengan No entran en combate Vale Diego me escucha ahí Pablo tú Eh... Anda a tener ese grupo también Cuando los manden Vale Copiado Está de mierda ¿Alguien mandarle la pata o no? No Tendré a mandarle la pata Que ya supirió el resto del área Se vende anda Ahí está Ya saquenle el torniquete Saco torniquete Pacheco Tú mantén el sector Como te decías De aquí Y el Javier va a empezar a Organizar un grupo Para avanzar al siguiente punto De bravo reciba Y Javier Y Pacheco Todos los heridos Al punto médico Vale Todos los heridos Al punto médico Nooo Nooo No Acuéstense Apolo acuéstate Todo el mundo Métense adentro Métanse adentro Cúbranse cúbranse Estamos al lado de un Panzer Cúbranse cúbranse todos Métanse cúbranse Si no salgan No Salgan Recuerda que Al conductor Al conductor Al conductor Al conductor Sigue Nos van a matar No No Reses Mal N Oye, no se hizo ningún palazo y de repente cae desmayado, güey. Oh, qué churraso. Un labio en la espalda de esa mierda, la güey. Oye, Diego, eh... El cabrón, usted le tiraron una a ti y nosotros morimos, güey. Un asco, güey. Cae desmayado, güey. Guasini murió. No sé si era un antiaéreo o se que mierda. Guasini murió. Guasini murió. Guasini murió. ¿Misión fracasada? ¿Misión fracasada? Oh, bro. Lo peor es que le avisamos a Guasini. Guasini está disparando al pibe. Y me dice, no, no, no. Y le disparó igual. Tengo un marcador, un puto marcador IR. Pase al lado del corriendo por la cagapuerta. Y un puto sargento es capaz de dispararme. Oigan, cabrón, ¿quién dispara ese Javelin? Porque mató a tres o cuatro. Eh, no fue Javelin, no fue Javelin. Ese guan que disparó ese AT se echó a toda la escuadra de mando. Sí. Literal. El mismo, güey. ¿Quién fue ese? ¿Dónde está el palo? ¿Dónde está el palo? No, porque me están haciendo pura LCR, ya me tienen que cortarla. Murió Pipe, murió Apolo, murió Happy, murió... ¿Dónde está el palo? ¿Dónde está el paráquediscible? Se me perdió. ¿Buenos bíceps a Polo? ¿Hm? ¿Buenos bíceps? Sí. Jajaja. Tiro rico. Tiro rico. Tiro rico. Tiro rico. ¡Que lobo, mía, chica! ¿Vos lo venís bajando? Bueno esta nariz, no puedo Es una AMG, parece que estamos tan altos Por enemigos Oye Polo, creo que veo un tanque Chale, necesito que avatan no mas, si B tiene visual avate no mas Vipe, venis cayendo Me deja a ti Veo un tanque Para que se frita a ti Me encanta el curando ahí abajo ¿Quién le tiró a la T? Tengo Mira Aquí Bravo, informo, tengo cubierto un whisky, no se llego Alguien que tenga, Pinefina rápido, Pinefina rápido ¿Está bien? ¿Está bien? Ya te llamo mas, tranquilo Ha cubierto todo el mundo Meten al Royal adentro, meten al Royal adentro Volviendo a seguir yo adentro Dale, el layer vamos a saltar a la puerta cuando podamos No metemos esto, vale A la cuenta de 3, 1 Ya chiquillos, organiza la gente Cuantos tienen vivos, los que estén vivos, juntense en el calpon Apolo, necesito apoyo El gente con Royal Permiso, permiso ¿Torniquita lo porca? ¿Torniquita lo porca? Uuuhhh ¿Torniquita lo piernas? ¿Torniquita lo piernas? ¿Torniquita lo piernas? No, intento bajarte el tanque, si por pecho ¿Torniquiten lo que sea posible? Trato el pecho Toda la escuadra dentro del complejo Cualquier parte dentro del complejo nadie es fuera ¿Llegó el beat? Llegó el VIP Llegó el VIP Voy a salir y voy a cubrir Ahora, a ver quién ustedes en esta cuestión Hay un D14 al 324 Ojo que hay un vehiculo blindado No se van a poner frente al vehiculo blindado para que los vean A la una del alquilerio Si mira, ven pa'ca, ven pa'ca Si no hay aliados No hay aliados Todos los aliados dentro del complejo No quiero aliados fuera Si algún aliado sale le van a disparar Ya chicos Y Javier, me han dado un especialista a ti que se pite esa cuestión y luego organizamos un asalto por detrás Diego, ¿me escucháis? Me podéis buscar ese T14 Copiado, ya mandé a alguien que le tire una T Tengo pa' tirar a T Pítatelo porfa Ya sabí Diego y ya Abate nomás Juego, juego, juego Chicos, los quiero todos dentro menos Diego Diego, los quiero batiendo ese tanque Can, sácatelo para acá Voy a salir un poco Voy a salir un poco Dale, dale Organiza lo mismo que te había dicho pero ahora cambia marqué una línea negra Toma un grupito y empieza a avanzar por ahí ¿Por la línea negra dijiste? Si Por el costado derecho de esa cuestión Sin que te vean Necesito que me digan cómo están todas las escuadras Que estamos todos acá ¿Quién es el segundo de Pacheco? Perdón, de Royal Llevo Pacheco Pacheco, necesito que me ajustes todo Tu gente aquí entra ¿Círculo? No, recién ¿Cemicírculo? Ya Necesito que avanzar con todo el acuadra Mundo Diego Al punto... Hacia ese punto Que siga el camino ¿Vale? Eh... Javier Eh... Javier Eh... Pacheco Listo Javier, cuando esté listo Comienza a avanzar sin que te vean Vayan saliendo Arriba Pacheco Los que estén acá Empieza a suprimir Empieza a suprimir hacia la colina Si Copia El Royal Perdón, el Javier va a avanzar por la derecha Y tu vayas a presionarle para que llame la atención de esos monos Si Copiado, mando Ya muchachos, los quiero Eh... Royal, sacatelo por mi que te viva la balanza ya Tenemos que seguirlo y R para terminar la misión Afirmo, afirmo Pero es que estoy mandando un equipo para que pille por detrás Y así pueda avanzar derecho Si, el Javier 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 está avanzando por la derecha, va a entrar por detrás al complejo siguiente y nosotros vamos a ir de frente El Javier El Javier El Javier Lolever El Javier El Javier El Javier El Javier El Javier Los demás ¿suprime? Me dispararon de nuevo Abate attendee El Javier Abate, debris Llegó Llegó Cuidado, cuidado cuidado AAAAH ¡Corre! ¡Permiso! ¿Cómo te deja ver? Mita de camino, mando Dale, trata de no echar al combate hasta que esté atrás, porfa ¡Copia! ¡Vamos! ¡Sacate! ¡Que vuelve! ¿Royal, cómo vas al lado? ¿Te piste hasta el tanque? Sí, por ahí Dependemos de ti ¡Cuidado! ¡Cuidado Asensio! ¡Ascensio! ¡Gan a disparar! ¿Quién tiene una desechable? ¿Andas con una desechable, Asensio? ¿Vos que tenés el piso? Tienes que haber alguno ¿Está buen tiene o no? Dale, Royal Empieza Comienza, comienza, comienza Más rápido, Royal Recibido ¡Que se cubran con algo, porfa, Royal! 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 Me encontré con tu cabrera y tiene el... ¡Eso ya suena! ¡El mío! Todavía va a seguir sonando, comienza Eh... ¿Te falta mucho, Javier? Estamos subiendo la cota, mando ¡Copy! ¡Hasta ahí no va Royal! ¡Que se cubran! Y avanza tú con el otro grupo ¡Royal! Afinmo, alto Más rápido, ven, más rápido Con el AL Repack, llave pa' ¡Rápido! Sí, Asensio lo está solicitando, yo cubro ¡Royal! ¡Royal! Lo veo, lo veo, lo veo ¡Cubran, cubran, cubran! Dale Asensio tú, cubra ahora Le voy a poner sangre ¿Dónde está? ¡Mantengan aquí, mantengan aquí! ¡Línea! ¡Sepárense! ¡Sepárense! Dale Royal, comienza otro escalonado cuando puedas Equipo azul, mantiene aquí a mi lado Equipo cojo sin avanzar ¡Copyado! ¡Saco el motoraxe! ¡Copy! ¡No tengo presión arterial! No, porque no tiene pulso Le voy a hacer RSP entonces ¿Le quitaste? Sí, está listo Se va a poner monitor Dale, primero RSP ¡Acá estoy, acá estoy! ¡De la nueva! ¡Pablo! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¿Creesco? ¡Alma, entrando! ¡El recinto mandó! Dale, ¿tení algo para tirarle más rápido? Porque si no va a estar esta mañana aquí Dale, ¿describiros los dos? Sí, estoy atento Dale Javier Javier, ¿cómo está ahí? Dale Bien, bien, bien Estamos haciendo el sobre mío, pero estamos bien Dale, Royal, dale a tu hora Javi, ¿los que están en el muro son puros pegnats? Los que están en el muro pegados entrando al complejo están aliados No Como me están mirando ahí, están abriendo fuego hacia acá Mira que los monos culés están abriendo fuego a los aliados Los voy a vengar como si nos hubieran mal Me disparan, me disparan Dale Royal, tómate la colina Ojo, a la izquierda Necesito fuego, supresión, tirador y MCA por más ¿Y cómo estáis Javier? Bien, tengo varios de mis cuadrados heridos Y estoy tratando de avanzar, tengo un herido no más Y los demás están en realidad no Copy Ojo con el fuego Hay enemigo arriba ¡P Tao te voy a caer! Con el fuego Tienes ir alrededor ¡Así te voy a caer! Ahí sí, yo ¡Ya! Los de abajo están aliados, los de complejos son enemigos ¡No! ¡En el fuego! ¡Cuidado! ¡En el bunker ahí alguien! ¡Cuidado! 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 ¡Mené! ¡Ahi! ¡Ahi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale Royal, deja alguien suprimento acá y el resto avance El MG tirador Con tensión Tranquilidad El MG y el tirador vamos a mantener Los demás van a hacer un respaldo El Pipe cayó dentro El contacto, tirador de todos lugares El Pipe, ¿Dónde cayó? Está como de 100 mil atentos Cuidado, voy a pasar por detrás tuyo Cuidado Está viendo como entrar los cabros Avanzo Está más o menos por 039, 177 Royal, ingresa por la izquierda Javier, por donde te habéis dicho Cuando puede, no voy No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No voy a caer en contra Pero, ¿cuál es la posición de Oso y Salvin? ¿Quién esté? ¿Quién esté? No, no No, no Marcelo, avanza con los demás Voy a desfibrilar Dile con el Javier Dile con el Javier donde van a tomar que parte, ¿vale? Dile con... Royal Royal Pacheco Pacheco Aquí estoy, mando Te informo, estoy muy atrás de mi escuadra Junto con Kahn y Bruno Que estamos siendo atacados Dale Dale Si pueden reagruparse no más, dale Eh, de Bravo Chicos, necesito que me liberen de esos cuadros verdes que hice yo en el mapa Necesito que me liberen de esos Dale Limpieza en esos Márquenlo si están limpios 71 Estáis saturando súper rápido, así que estáis bien Cuidado con la punto 50 que está dentro también De Alpha para Bravo, le informo que mi cuadra va a limpiar todos los cuadros verdes Para que le avise su cuadra Bien Te ayudo acá, ¿o está yo? Estáis bien Muchas gracias Vale Se cubra otra Por favor Yo lo rastro, yo lo rastro Ya está pronto a levantarse el... 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 ¿Está como usted? Vale Pacheco, acá equipo rojo adentro del cubo Nos regrupamos al lado de uno en serio 83 84 85 No te vayas al tiro BIT, empiezas a sacarte el oxímetro, ¿ya? Ya Dale 86 Trata de... que trate al... Diego, que creo que te voy a ayudar con eso Javier, conmigo, muevate con el Price en el que está disponible Dale, ¿vamos Price? Puso 124 Frente mío en el postión Pégase al muro No te muevas No te muevas Cayo Pablo, estoy solamente yo y... Juntese con nosotros Llego, lego, lego Cheque la derecha, cheque mi derecha Llego Llego Cúbreme la derecha Javier y saco el tiro Voy a ver quién está acá Llego Llego Llego, Llego 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 Yo estoy cubriendo por acá Chiquillos, punto médico en el antivario Copiado Entrando derecho, izquierda Javier Chesil Punto antivario Dale Organice mi... Organice mi virus Chiquillos No, de mi cuadra estamos curando uno y salió un montón Copy, los que no estén curándose que avance no es Casi lo pongo en la bolsa de cadere ¿Se llaman Alcopolo? No, juntate con el Marcelo y empiezan a limpiar Yo soy Bravo Y con todo su cuadra buscate un vino mio Vamos, llega detrás, tú y por cerca Entrando por el sur al eco Obvio Le alfa para mando le informe, le alfa va a seguir haciendo limpieza del recinto Positivo, vino mio Copiado Pacheco, ¿estais vivo todavía? Afirmo ¿Pudiste organizar la escuadra? Yo tampoco lo veo Si Afirmo, está en el punto AA haciendo perimétrica Informo, estoy ahí o no llego, estoy junto con Bruno y Kahn inconsciente Dale No hay combate Copy Copy Copy, copy ya Repito, formen binomio Afirmo Opinion Hecho Rojo Lilian Colavente El Carry 80 30 40 35 No sell each Están en la derecha Acá bloque hay uno Nos regrupamos al final del canciario Pablo, ¿cuál es tu binomio? Mi binomio... Limpio Marcelo conmigo ¿Con quién? Conmigo mientras, que te levanta el ascenso Javier, Pacheco, organizan a su gente Hay gente que anda sola dando vueltas Afirmo, tengo binomio rojo y azul avanzando mando Afirmo mando, estoy junto... Pedí refuerzo en mi posición Copio, los que no, que se juntan en binomio Nómbralo tú por su nombre y dile lo que tienen que hacer Dijeron que esté contigo Si, quédate conmigo no más ¿Cuál? ¿Qué tal? ¿Veis a asustar caderas ahí? ¿Sí? ¿Ya vio o no vio ahí, güey? Como que se mato Me iba a despertar ¿Dónde está de hueleando? Ya, ya asenció Vamo Parecía que estuviera inconsciente y colgado Fue lo gracioso ¿Está ya asenció? Dale Dale Vamos Sígueme, después te voy a juntar con otra escuadra Ya, eh, aquí bravo para mando Nos encontramos en el punto 50 Está muerto este de ahí Copiado De la mitad para el sur El pacheco, de la mitad para el norte Cárgate tu... Y Javier Ah, de bravo recibido El que está arriba de ustedes es un aliado enemigo Vamos a ver Los puteados se me tiran una granada al segundo Vito Ah, está limpio aquí Están los chiquillos Si, 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 terminemos Ya, no sé, ya lo tomamos Dale, ahorra el munición con sus puertas Ya está, ya está tomado casi Me gualió el hijo de perra Vayan, no más ¡Muy! ¡Muy! ¡Muyó! 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 Está muerto ¿Quién es que murió? Ah, sí, cayó Javier ya ¿Quién es que murió? ¡Muyó! 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 Dale nomás a Apulito No te voy a echar hoy día Chiquillo, en Binomio No en Quintinomio Están todos mirando en puro lado Los líderes de escuadra me copian o no? 3 grados Me copio Hay 5 limpiando una misma casucha Men Tienenle una granada y deja hacerlo Alfa vuelva Chiquillo Binomios, de 2 Eh, Diego hay que hacer binomio Pacheco organiza tu gente Pero si les di que no, no No, pero tú, ven, tú el velo Dile, tú con este, tú con este Tú así Si no, no van a pescar Andan 5 mil limpiando la misma lecera Pacheco, punto, bravo, reagrupense, rápido Acesión Marcelo, ¿de quién son ustedes? Yo soy de Javier De Javier Javier está ahí, Apolo ¿Y quién es el segundo a cargo? Eh, Diego Dale, júntense con el Diego donde esté ¿Dónde está el Diego? Llámale por radio Atento Diego, su ubicación Chiquillo, eh, Royal Ven Ven un poquito Ven, le dije binomios Yo ya no estaba ahí, pero para que sepáis Están 5 limpiando esa casucha Escúchame, están los 5 limpiando la misma casucha Entonces, ven Tú dile de esta manera Tú, ¿cómo te llamas? Tanto Tú con ese, tú con ese otro Organicemos bien esta cuestión, por lo menos Si no, ¿cuándo? El usuario ha entrado tu canal Con Asensio, Poncha, con Pablo Ahí sí, bien, che Bien Ya le di su binomio rollo ¿Happi está ahí bien? Sí, estoy hablando del pipe Tengo que volver más en la opción Dale ¿Quién está acá? Bien 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 Dime ¿Qué pasa? Dime El camino sigue en esa dirección Shit ¿Dónde estamos? Tenemos que ir a su... Ay yo... En punto Martín Fogg Si... Si abajo de la cota Al parecer Dale, hagamos una cosa Eh... Anda a revisar con alguien Dile a tu líder de escuadra ¿Quién es tu líder? Puedo tirar Han Le puedo pedir permiso Dale, sí Ya, ahí están todos designados Eh... Diego Vale Tengo elementos cubriendo... El sur Que tu sobrina de nada queda a la chucha Mira Mira El... Un binomio solamente... Dos binomios solamente... ¿Ahora de dónde está ahí? Eh... Cerca te digo el Teron Vale, Royal Mira Van a tirar el... El propio Teron Hunter en esa dirección Para ver hasta dónde llegan los... Los marcadores Si no, llegamos hasta acá En casa Y se ven hacia adelante Dale, entonces lo que vamos a hacer Organice un equipo Royal Un equipo de reconocimiento Que vaya a echar esa custom para allá Para no tener que ir yo Les dije uno veaño de ellos Ah, ahí voy a avanzar sin ninguno Que son mal experimentados Chuta... Ya Chucha Como me abrieron fuego güey No sé si son bien experimentados Vale, vamos acercándose por Echo A la cortita no más tire los diles Que vayan para allá Que chequeen que es lo que hay Y que te digan Pacheco, guarda el área pa' que estoy... ...adiento, cualquier vehículo se te agarra Cuidadoo Pipe Oooooooo me hacen cagar weón ¿Cayo el Royal allá? ¡Cayo el Royal del otro lado! Oye, este man, de bala literalmente, eh ¡Está Royalcillo! ¡Está llaman, tal como dijiste, man! No ha sido tu día Llego 36 No ha sido el día de Royal por esta ahí te vamos a me estáis weando si no le llegó a nadie excepto el volviste ya 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 mantengan las posiciones la orden es que me dijiste con ponche a que tu binomio tenía que ir hacia el whisky a verificar la altura pero estamos siendo atacados si no mantienen necesito que corteca el enemigo ese es el chiquillo tiran hunter royal en esa dirección va a ir hunter chiquillo hacia el hasta el enemigo HUNTER 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 de alfa copiado HUNTER месте te deje estai weando que choco en el arbol En futuro INMO la weacho con el arbol La casa que me mascaste Javier, ¿volviste? Llegando para Apolo Dale, Tane ¿Qué es lo que hay, Royal? Pero, ¿qué es lo que hay por Royal? Apolo, el camino sigue hacia arriba Dale, Javier, ¿tenís 3 hombres antiguos? Eh, Price, Diego y... Price, conmigo Estoy con el Price, préstamelo porfa No, no Te marqué por el mapa donde está el camino y... Mándame otro más Pipe, me descubrí porfa para empezar a ir a explorar Porque se puede que se lo lleven Venga, avanza Te cubro Vamos, Price Ahí te manda Diego Diego, acompáñame ¿Está ahí en la torre? En el tercer piso Apolo, te doy cobertura dentro de lo que veo Apolo, te doy cobertura dentro de lo que veo Copy ¿Está conmigo? Dale Afirmo, tenemos contacto en noviembre Oye Apolo, ¿cómo que dicen que no hay hombre? Yo veo como 4 paradojas cubriendo Si, pero no se mueven nunca ¿De qué cuadra son? Interroga, ¿de qué cuadra son? No sé, pero está el Bit, el Slayer El Cobra Ya, copio Copio En tu hombro Están cubriendo una pared Están abajo Javier 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 Mueve tu escuadra por la línea Hacia el... Whisky Por la línea de los leds Estoy yo avanzando Copia Eh Pipe, la escuadra de Javier va a avanzar también por los leds Lo hierra, perdón Está marcado con un punto azul Están otros 3 ahora, son los buenos que están ahí Capi Dale, avancemos otro poco ¿Están ahí todavía? No todavía nada Dale, voy a avanzar otro poco entonces Interroga, posiciones... Whisky avance, vato Si, dale Whisky no es Que avance confieses, estoy yo Estamos a apuntar No me vienen a abrir fuego Se afirma Ya, copio Javi ¿Dienes? ¿Qué hombres quedan atrás? Creo que en la escuadra del Pacheco Creo que en la escuadra del Pacheco Tengo al huacín inconsciente al lado del Bruno Que ni siquiera lo ha dicho Quiero ver un paquete de la guira Pero no puedo Pero no puedo Royal, ve el tema de los heridos Que terminen de curarse todo Y traelos Cuando estén levantados Traelos todos En la escuadra del Pacheco Ahí se está subiendo Ahí se está subiendo Copiado Dirección de avance al... Wiki Atrás de esos Pacheco Está en el Ascensio Y en otro punto Está el Poncherelo Con el... Para ahí poner el palo Cubriéndome Ojo a la derecha Lo estoy checando ¿Me acuerdo? Lleve Está ahí avanzando Tú adelante, ¿cierto? Eh... Sí, adelante, claro Te veo... Por lo que estoy cachando Una escuadra Así que un retaguardia... Apolón Afirmo Está cuidándose el último herido Y se viene Estaba a tu izquierda Apolón Te veo Eh... No, no, nada de columna Una cuña o cualquier otra cosa Pero menos columna Shit Ay, señor A vos lo está echando murido ¿Qué le va a hacer? No, dije ahí, señor No Bueno, ya sé lo que tengo que... Mira, mira para allá Y vaya a saber lo que hay que entrenar ¿Tienes la idea de esa cuadra? Da lo mismo No saben hacer... Bien las... Las formaciones Pero eso se... Se olvida con el tiempo, man Ya entiendo Sí ¿Te falta mucho Royal para avanzar? No, estoy enviando ya cuatro elementos Los demás estamos... Tengo a Pacheco tratando de lanzar Huasini por Mocina Copiado Siguen a Whisky por los IR Y van a encontrar la costa Apolo Dime Notifico que ya que estamos en la recta final No hay más respawn No hay más teleport La vida que están Copiado Me informa a mando De la misión Que No hay más Respawn Quiere decir que los que mueren, mueren Copiado Mejor Usted se ha hecho un canal Apolo tengo visión de enemigos en la zona Un poquito más adelante por donde abajo Javier Copi Hay dos enemigos en... Comi Comi Voy de camino Hay contacto, bro Estoy viendo la izquierda En las casas que están a nuestra derecha Afirma, ya le vi a... Voy a cubrir toda la izquierda, por favor, no te preocupes Alfa, para mando le informo Afirma El primer punto de pregunta, arrojamos Copy, organizo un perímetro amplio alrededor de esa cuestión Incluyendo las casas Ah, que lo salvó un árbol Sí De alfa, copiado Copy Primero Ah, ni siquiera estamos Y vamos al siguiente punto Que debería estar hacia el... A.2 Samor Sí No sé, no acepta Y Pipe, ¿o puedo avanzar nosotros hasta allá? Vamos a adelantarnos un poquito Vamos No, 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 Pipe, Pipe Vale Vale Javier, voy a seguir yo avanzando hacia el huesqui Afirmo Ahí me están informando que hay una casa que no se puede abrir la puerta Están bloqueadas Copiado, termina de limpiar esa cuestión Yo mientras tanto por detrás tuyo, aún me voy viendo hacia el norwesqui Copiado Seguirando el complejo ¿Qué pasa? Notificarte, que ahora se queda en un envase, ¿cierto? Afirmo Sácale el TP, po Ya lo sé qué hacer, ya lo sé qué Mando sobrepaso alfa Es así como ahora se han empezado a desconectar Negativo, negativo Comienza a avanzar hacia el norwesqui Pasa del... Del objetivo donde está el Javier Copiado ¿Pueden hacer una línea, porfa? Porfis ¿Una línea? Una línea de esas ¿Una línea de tiradores? No una línea A una línea, no, no Entonces pasa atrás a tu línea Gracias Manda aquí... Gracias, ahora sí, te habíamos formado una línea Y yo pensé que tú Eres más importante Manda aquí, bravo Y vamos sobrepasar todo alfa Estoy allá acá, ¿no? Copiado Proceda más al norwesqui Al siguiente Coment... Eh... ¿Avanza vos? ¿Avanza? ¿Avanza? 3, 2, 1... ¿Prim? ¡Prim! Abrí mi galleta... Ah, B... Ah... F... El... 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 Si... Paramos antes Si esperemos al roja, que el roja ataque Nosotros contenemos acá Hasta aquí no va Ringo, alto Ya Royal, continúa, ¿ves la luz que está adelante? Pebo, listo Júntate conmigo rápido Y pásame y ataque a esa cuestión, que cuido Javier, ¿terminaste? Tengo la mitad de mi escuadra muerta Júntate, ya estamos empregando poco ¿Qué pasó? Se coge Dale, no hay drama Dale Royal, espérate un poquito Formate una línea, línea, tirador, lo que sea Con lo que te quedas de escuadra Bueno, incorporo Porque el Yayo se había caído, así que me sube de mí Copiado ¿Quién es médico que se me ha abrido el aire? Quédate atrás Están yendo hacia abajo Los demás avancen Royal Avanzamos en 3 Paso táctico 1, 1, ya De Alpha mantenemos en el primer punto Marca como A1 Hasta que recuperemos el oreo Copiado, ¿hay alguien que esté disponible para atacar? ¿De atiradores? De Alpha negativo, solamente tengo Slayer beat Y... Cobra conmigo, los demás están en el piso Marcelo y Ose Copiado Copiado Avanzamos No, 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 no Están en el piso No, no No, no No, no Está comiendo galletas para encima Bueno, ni no con vida ¡Están rica! Oye, ¿dónde están? Bueno, en las bolitas, estamos haciendo el ataque Venga, cuidado con los americanos, güey Hay fuego aliado Cuidado con el fuego, chiquillo, porque hay americanos dentro Lleado al Chobo Aparece Si no le disparan a los Chobo, por favor, son nuestros medios de escape Que le disparen, dijeron Eh, tenemos vehículo aquí Ahí a Pablo Ahí a Pablo Rene Si, que te lo nateo, 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 rápido Empezó por atrás En el vehículo está 355 No, tío Tú no tenías... Tú no tenías... Andate, cabrito Alguien que me ayude acá, por favor Alguien que me ayude a curar acá Alguien que me ayude a curar acá No, te no voy a lograr, güey No, te no voy a lograr, güey Diego, vos tenías... ¿Dónde está, güey? Ahí, al 350 Al 300 Pero es que onda con el sonido, güey Súbense el volumen ¡Hoy tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Maldito! ¡Ah! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Ah! Unos Ya chicos, el presencia de briefing Vayan a sentarse No tiren No hablen peste No hablen peste en el briefing Eso digan los tickets Oye polom ¿Me puedes pasar mi presencia? No, no, no.